Buenas noches Oscar, tal y como usted lo indica, este día hablaremos de las interrupciones del servicio energético y su impacto en la economía de la población, afectando diferentes rubros, en especial a los microempresarios, generando pérdidas económicas significativas. Los trabajadores de estas industrias señalan que se ven perjudicados ante esta situación. La periodista Lilian Flores nos amplía más detalles. Ante la crisis energética que enfrenta el país, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Daniel Fortín, manifestó que el gobierno debe unirse con la empresa privada y dejar a un lado la polarización. Además, dijo que esta situación pone en riesgo la economía del país en general, ya que los inversionistas extranjeros no se expondrán y los emprendimientos nuevos lo pensarán muy bien antes de tomar una decisión que puede desestabilizar sus finanzas. Y esta gente que está iniciando un emprendimiento, que está siguiendo con emprendimientos micros y pequeños, ¿qué van a hacer para producir sus bienes y servicios si no van a tener luz tres, cuatro horas al día? O sea, eso le encarece, le atrasa la producción y realmente es un golpe durísimo para la economía. Para la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Liliana Castillo, este racionamiento energético deja repercusiones en casi todas las actividades de la economía, con la diferencia que las empresas grandes tienen sus propios generadores y los microempresarios no. Porque todos estos microempresarios normalmente no tienen, digamos, sus propios generadores y incurren en grandes pérdidas, ya sea los que venden comidas, los que alquilan cuartos en algunos hoteles o otro tipo de negocios. Desde hace varios años, doña Gloria Torres se dedica a la venta de burritas en las afueras del Centro de Salud Alonso Suazo y ante las interrupciones del servicio eléctrico, ella mostró su preocupación, pues las finanzas de su hogar están en peligro, indicó. Se arruinan las refri cuando se va de un solo y uno está haciendo la refri y la tiene conectada, se puede hasta quemar la refri, las estufas, porque a veces uno está cocinando y sale y un solo se va la luz, entonces en eso sí tenemos problemas con la luz. Sí, a ver cómo vamos a hacer. El titular de la Cámara de Comercio añadió que esta problemática no solo afecta a las empresas, afecta también y de manera directa a las familias, porque las personas que no pueden cocinar por la falta de energía deben salir a comprar sus alimentos y esto desequilibra el presupuesto. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Cristian Herrera, les informó Lilian Flores. ¿Quieres más? ¡Tenés más! Pásate a Claro con tu número prepago y recibe 10 gigas gratis. Pórtate bien, pórtate a Claro. Claro presentó la sección económica. Las interrupciones del servicio energético generan un grave problema económico, poniendo en riesgo los ingresos de diferentes empresas. Es crucial tomar medidas para prevenir estos apagones, garantizando así la estabilidad económica y el bienestar de la sociedad. Buenas noches Oscar, regreso con usted.